¿Qué pensaste? ¿Que te ayudas a ir más fácil? No vuelves ni hierro, soy mi carácter. ¿Ahora qué me dices que te marchas y que te vas de mi lado? Por favor, perdóname, voy a extrañar los momentos más felices de vida en eternamente en ese enamorado corazón. Nunca pensé que al decirte que de marchas has creado un gran vacío en ese enamorado corazón, pero yo sé que ya estará parellando y que nadie va a quererte así como te quise yo. Te extrañaré, yo te juro mi amor que te extrañaré cada segundo de mi vida. Te extrañaré, voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte. Te extrañaré, voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte. Te extrañaré, voy a extrañar y me gustó. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. No te entiendo. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho tu cabello. Me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. Nunca pensé que al decirte que de marchas has creado un gran vacío en ese enamorado corazón, pero yo sé que ya estará parellando y que nadie va a quererte así como te quise yo. Te extrañaré, yo te juro mi amor que te extrañaré cada segundo de mi vida. Te extrañaré, voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte. Te extrañaré, yo te juro mi amor que te extrañaré. Cada segundo de mi vida te extrañaré, voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte. Amor, si supieras cuánto te extraño. Corazón sereno. Y ahora que me dices que te marchas y que te vas de mi lado, por favor, perdóname. Te extrañaré, voy a extrañar, los momentos más felices vivirán eternamente en ese enamorado corazón. Nunca pensé, al decirte que de marchas has creado un gran vacío en ese enamorado corazón. Pero yo sé, pero yo sé, que ya estará parellando y que nadie va a quererte así como te quise yo. Te extrañaré, yo te juro mi amor que te extrañaré. Cada segundo de mi vida te extrañaré, voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte. Te extrañaré, yo te adoro mi amor, te extrañaré. Cada segundo de mi vida te extrañaré, voy a extrañarte porque jamás podré olvidarte. Te extrañaré, te extrañaré. Te extrañaré, voy a extrañar, 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 voy a extrañar,